¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el presidente Juan Manuel Santos, en compañía de la ministra de Educación, Janet Dija, realizó un acto simbólico en el que le entregó la bandera de Colombia a los estudiantes que presentarán las próximas pruebas PISA, esto en representación del esfuerzo que se está realizando para mejorar la educación en el país. De penúltimos ya vamos, más o menos en el cuarto lugar de América Latina, cerquita a Uruguay, cerquita a Costa Rica y acercándonos a Chile. El objetivo de un poquito más largo plazo, porque el 2025 ya está muy cerca, es alcanzar a Chile y poder decir que Colombia es el país mejor y más educado de América Latina. Bueno, y este acto se dio debido a los buenos resultados que tuvo Colombia en estas pruebas internacionales, ubicándose como sexto entre los 72 países que participaron. Esto según el secretario de la OCDE, Ángel Gurría. Escuchemos lo que dijo. Estas mejorías son el fruto de una larga transformación en el sistema educativo colombiano y la esperanza de vida escolar ha aumentado dos años. Pero el verdadero éxito de Colombia ha sido su capacidad para aumentar el número de alumnos matriculados y al mismo tiempo mejorar su desempeño. Además de estos buenos resultados, el presidente Santos también anunció que Colombia fue de los únicos tres países que mejoró en las tres categorías, ciencias, matemáticas y lenguaje. Paula Osorio, les informa desde Bogotá.